Diego Martínez, atención con este detalle. ¿Cuál? Olimpia gana después de muchos años en Argentina. Desde el año 1984, Olimpia no registraba victorias en Colmebol Libertadores. Tenemos justamente esta imagen de lo que fue la última victoria de Olimpia en Argentina. ¿Están así, Hugo? Sí, señor. Porque fíjate, esa página amarilla parece que está antes de mi propio nacimiento. Y agradezco también a la gente de Ñan de Franja, la fuente de esta información muy importante. Y quiero leer nomás lo que fue esta publicación de aquella época. Eber Almeida fue nuevamente la figura, dice. Y ahí pone Diego la ciudad, La Plata. Se jugó en La Plata. Nuevamente Eber Almeida da, Eber Almeida digo bien, se constituyó en la figura de Olimpia en su último compromiso por la Copa Libertadores frente a estudiantes. Esta vez el golero fue artífice del triunfo de su equipo por un gol contra cero, al convertir el tiro penal que significó esa única conquista en el segundo tiempo de la confrontación. Fue muy congratulado al término del encuentro el experimentado guardametas. Y conversamos con él para conocer lo que le impulsó a hacerse cargo del penal, que fue el segundo que tuvo Olimpia a su favor en el partido, puesto que Islas detuvo un envío de Gustavo Benítez. Qué lindo escuchar estos nombres, Che, porque qué gran jugador era Gustavo Benítez. Tiene que decir Eber, Eber Hugo Almeida. Acá tengo el dato, con la victoria conseguida en Santa Fe, el decano volvió a ganar por fase de grupos en tierras argentinas luego de 39 años. ¿Tanto así pasó? 39 años que Olimpia, o sea, pasó 39 años de la última victoria de Olimpia en Copa Libertadores en Argentina. El último triunfo del decano contra un equipo argentino como visitante se registró el 27 de abril de 1984. 1984, reitero, 27 de abril de 1984, cuando el franjeado superó a Estudiantes de la Plata por 1 a 0, con tanto de penal convertido por el legendario arquero Eber Hugo Almeida. De esa manera se convirtió en el primer golero paraguayo en marcar un gol en Copa Libertadores. O sea, Almeida también hizo ese récord. Fue el primer arquero paraguayo que convirtió un gol en Copa Libertadores. Esto respecto a Copa Libertadores, porque ayer estuve escuchando a los colegas de la cadena ESPN diciendo de que Olimpia desde el año 98 no gana en Argentina. Claro, vale remarcar, este dato es en Copa Libertadores. Lo que pasa es que en el 98 fue la última vez que Olimpia ganó en Argentina en el recordado campeonato ya extinto, Copa Mercosur. Por eso hay que separar los torneos. Hay que separar los torneos. En este caso estamos hablando de Libertadores, Copa Libertadores. 39 años es mucho, Diego. Sí, mucho. Y a mí me encanta mucho la historia, ¿verdad? Ahí le ve a Ebro Almeida, te acordás de Gustavo Benítez, de Raúl Vicente Amarilla, Alicio Solalinde. Cuántos jugadores, pero fantásticos, pasaron por la institución que dejaron esta historia. Por sobre todo, yo soy fiel admirador del hoy dirigente de Olimpia en el departamento de fútbol Raúl Vicente Amarilla. Era un jugadorazo, Diego. Vos tenés que mirar los videos de Raúl Vicente Amarilla. Era imparable. Recuerdo. Delantero de esa categoría creo que muy poco hay ahora en el fútbol.